hermanos amados que la bendición de dios sea con cada uno de ustedes les doy la bienvenida a nuestro encuentro con la palabra de dios en este día martes pidamos al espíritu santo sea el quien ilumine nuestra mente y nuestro corazón para que podamos comprender este mensaje de amor que trae alegría al corazón paz descanso a nuestra alma que sea el señor en cada uno de nuestros corazones iluminándolo que sea el señor trayendo la luz de su espíritu a nuestra mente para que podamos comprender su santa palabra les invito para que en este día tomemos el evangelio según san mateo en el capítulo 12 de los versos 46 al 50 en aquel tiempo estaba jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él uno se lo avisó oye tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo pero él contestó al que le avisaba quién es mi madre y quiénes son mis hermanos y señalando con la mano a los discípulos dijo estos son mi madre y mis hermanos el que cumple la voluntad de mi padre del cielo ese es mi hermano y mi hermana y mi madre palabra del señor gloria a ti señor jesús jesús como siempre nos sorprende nos trae enseñanzas tan grandes tan hermosas como la de este día un episodio normal en la vida la familia normalmente busca a sus seres amados la virgen maría también otros familiares en el contexto bíblico pues sabemos que en el pueblo judío esa palabra hermano es un es una palabra que se extiende es un lenguaje muy amplio en realidad para ellos no estaba tan arraigado como es para nosotros hoy la palabra primo o pariente por eso cuando se habla de hermanos ahí entran muchos en realidad no quiere decir esto y hay que dejarlo en claro porque nuestros hermanos separados toman esta palabra para decir que la virgen maría no fue virgen porque tenía más hijos que así lo dice la palabra pero no es esto hay que comprender el contexto y bueno empezando por allí para que no hoy no nos confundamos sino que aprendamos algo nuevo además cuando se habla de hermanos de jesús él también amplía este lenguaje con la explicación de este evangelio que nos da el día de hoy hermanos muy amados para nosotros poder ser la familia de jesús debemos hacer la voluntad de nuestro padre así lo está indicando el señor jesús quienes son mi madre quienes son mis hermanos todos aquellos que hacen la voluntad de mi padre había mucha gente que estaba al lado de jesús qué hermoso saber que si yo me acerco a jesús si lo escucho a él me hago familia de dios ya no somos extranjeros ya no somos forasteros sino que ahora hacemos parte de la familia de dios somos integrados a esa familia de dios porque por la fe por la fe por la confianza por el amor escuchar la palabra de dios nos hace hijos de dios nos hace hermanos de jesús nos hace familia de dios si él quiere que vivamos todos como hermanos quiere también que lo reconozcamos a él como nuestro padre así nos lo ha enseñado jesús jesús en este día nos está dando esa gran oportunidad y es una manifestación del amor imaginen ustedes hoy nosotros poder llamar a dios padre poder llamar a jesús hoy hermano al señor dios todopoderoso y poder tener la confianza para con él él dice que quien hace la voluntad del padre es su hermano y es su madre en qué sentido nos dice esta palabra también él lo ha dicho que aquel que socorre a uno pequeño al pobre al necesitado lo socorre a él y así nos hacemos familia de dios hacer la voluntad de dios es reconocer que el prójimo es mi hermano hacer la voluntad de dios reconocer que en la viuda está también nuestra madre está nuestra familia que en el huérfano ahí está jesús que nos podemos hacer familia de jesús socorriendo al necesitado y él recibirá todo aquello bueno que hagamos como si se lo hiciéramos a él el día de nuestro juicio el señor nos va a decir venid benditos de mi padre yo tuve hambre y ustedes me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber estuve desnudo y ustedes me vistieron estuve en la cárcel y estuve enfermo y ustedes fueron a visitarme cuando señor hicimos eso contigo cada vez que lo hicieron con uno de estos pequeños con uno de estos necesitados lo hicieron conmigo es decir ese día ustedes se hicieron mi familia ese día que ustedes cumplieron la voluntad de mi padre todo eso me lo hicieron a mí y ahora reciban la recompensa la bendición por eso la caridad el amor que expresemos al prójimo amor sincero amor desinteresado un amor verdadero ahí le estamos manifestando el amor a cristo y cristo ahí mismo nos está acogiendo con la voluntad de dios todos nos preguntamos por la voluntad de dios todos hermanos queremos cuando emprendemos este camino del señor conocer su voluntad la voluntad la predestinación eterna de dios para todos nosotros es la salvación que ninguno se pierda que todos lleguemos al conocimiento de dios que todos alcancemos la salvación la voluntad de dios es nuestra felicidad la voluntad de dios es que nos amemos los unos a los que nos perdonemos la voluntad es que vivamos para los demás la voluntad de dios es que vivamos el mandamiento del amor teniéndolo a él en el primer lugar reconociéndolo como nuestro padre reconociendo a jesús como nuestro señor viviendo como sus hijos viviendo como sus hermanos esa es la voluntad de dios y la voluntad de dios se manifiesta la entendemos y la recibimos a través de su palabra de sus mandamientos el que cumple los mandamientos está haciendo la voluntad de dios el que se acerca a escuchar la palabra está haciendo la voluntad de dios el que está con jesús recibiendo su instrucción está haciendo la voluntad de dios así jesús hoy se está refiriendo aquí en la palabra de dios cuando le preguntas al señor señor cuál es tu voluntad esa es la voluntad de dios algo que primero es general pero que después se hace muy particular y concreto en nuestras vidas si estás entonces escuchando a jesús a través de su palabra si estás hoy guardando los mandamientos de la ley de dios si estás hoy acogiendo al prójimo si está reconociendo en la viuda el rostro de jesús si estás reconociendo en el huérfano en el pobre a jesús estás haciendo la voluntad de dios eso es lo que dios quiere de ti y ya lo demás en las decisiones que hemos de tomar día a día entregarlo todo en sus manos y arriesgarnos arriesgarnos con fe y el señor mismo va abriendo el camino va iluminando nuestro caminar porque ya lo tenemos a él a nuestro lado qué importante hermanos amados que hagamos lo que él nos dice los que escuchan mis palabras los que están conmigo los que hacen la voluntad de mi padre esos son mi familia y ustedes saben que a la familia nosotros la amamos con todo el corazón a la familia no le negamos un favor la socorremos en el momento de la necesidad eso mismo hace jesús si estás con él si hoy estás recibiendo su palabra si la quieres guardar si hoy estás viviendo la intimidad con el señor ahí está la voluntad de dios y el demás camino es un camino de discernimiento y es un camino de fe de esperanza a veces no vemos con toda la claridad aún las personas que llevamos un recorrido buscando al señor tratando de ser fieles a él y decimos señor tú qué quieres de mí cuál es tu voluntad pero ya estamos en sus manos y él nos la va a ir mostrando paso a paso haciendo lo común lo sencillo de la vida lo que nos corresponde ahí es donde dios manifiesta su voluntad en lo cotidiano a veces esperamos cosas extraordinarias que dios como que nos hablara en una forma de tener una revelación mística que un ángel viniera nos dijera tienes que hacer esto lo otro dios lo puede hacer pero dios normalmente actúa en lo ordinario y en eso ordinario se manifestará lo extraordinario que tiene una trascendencia eterna que aquí no alcanzamos a ver con toda la claridad pero que si dios va orientando nuestros pasos por ello con la invitación en fin queridos hermanos a que estemos a los pies de jesús escuchando sus enseñanzas allí ya nos vamos haciendo familia de jesús porque nos hacemos cercanos íntimos después de escuchar la palabra de jesús guardemos esa palabra guardemos sus mandamientos especialmente el mandamiento del amor y entonces somos familia de dios entonces ya no estamos lejos de él y cuando necesitemos un favor de su parte si somos su familia no nos lo va a negar y nos va a guiar en este camino y nos va a llevar a la felicidad a la vida eterna que es su voluntad y finalmente porque muchos dicen que jesús en ese momento despreció a la virgen maría quien es mi familia quien es mi madre mis hermanos jesús en ese momento por el contrario está alabando a la virgen maría y saben por qué porque ella es la mujer de la escucha todas las palabras que escuchaba de parte de dios y los acontecimientos de la vida los guardaba en su corazón es la mujer de la escucha la mujer de la obediencia nadie ninguna criatura ha hecho la voluntad de dios tan perfectamente como la virgen maría así que ahí jesús ratifica que maría es su santa madre y que la ama con todo su corazón no sólo por el hecho de ser su madre que lo ha llevado en su vientre en su seno que lo ha traído lo ha dado a luz a este mundo sino que ella es grande porque ella hace la voluntad de dios es su madre completamente y jesús eleva antes una alabanza para ella en ese momento porque ella sí que guarda la palabra de dios hace la voluntad del padre del cielo y por ello es tan amada también por él y por ello es tan amada por cada uno de nosotros queridos hermanos que la gracia del señor esté en cada uno de sus corazones y los bendigo en nombre de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo que el señor esté en sus vidas que tengan un santo y un feliz día bajo la gracia de dios